Este año tenemos retos y desafíos, pero que nosotros tenemos la decisión, la vocación y exactamente el compromiso de continuar trabajando por garantizar la evolución de la educación en nuestro departamento. Voy a estudiar para seguir adelante, también para ser bueno, para llegar a la universidad y hacer mi carrera. Siempre apoyándola para que sea alguien en la vida. Tuvimos una buena cantidad de alumnos que participaron en la entrada a clase y con el lema que decimos, hagamos patria. Es muy importante recordar al padre de familia que no es necesario que ellos tengan el uniforme, porque nosotros los estamos recibiendo hasta sin uniforme, con chinela. Como ellos los puedan enviar, nosotros se los recibimos con mucho gusto.